La Policía Nacional en las últimas horas logra la captura de una persona por solicitud de antecedentes con la herramienta tecnológica PDA en el barrio Los 450 Años de la ciudad de Valledupar. En aplicación de controles previos al inicio de la Semana Mayor y la versión número 52 del Festival de la Leyenda Binata, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes mediante la oportuna información de la ciudadanía y labores de patrullajes consigue la detención de Ineyber Navarro de 19 años, al cual se le solicita un registro a persona cuando transitaba por esta vía principal del barrio anteriormente mencionado, figurándole en la base de datos de la Interpol un antecedente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en atención a solicitud de la Fiscalía Primera Especializada de Barranca Bermeja en el departamento de Santander. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como persona capturada y es dejado a disposición de la autoridad solicitante. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Valle Dupar es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del magisterio. Institución Educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este Festival Vallenato. Educación y Trabajo Central Unitaria de Trabajadores CUL, Subdirectiva Cesar, te invita a participar del paro del 25 de abril. Estamos invitando a todos los vallenatos cesarenses y colombianos a que participen este 25 de abril en la gran movilización de todos los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Duque, en contra de la privatización de las empresas, en contra de los impuestos, en contra también de todas las reformas pensionales y reformas laborales que este gobierno pretende realizar. Todos a la calle el 25 de abril. Valle Dupar es Festival, Canal CNC, el canal del festival.